...estas personas de alguna manera están muriendo para la dimensión, para la envía. O sea, nos estamos hablando de un momento, nos estamos hablando de que estas etapas que comentan, son etapas nacionales y entonces tenemos que morir desde el campo anterior para evolucionar y para el futuro. Claro, es como la muda de los recertos. Para un efecto son etapas muy claras de muerte y renacimiento. Y esto nos lleva a la cuestión de que significa realmente la palabra muerte. Fíjate que ahora que lo mencionas, la mayor parte de las culturas antiguas eran iniciáticas. Todavía hay culturas iniciáticas en la tierra, lo que pasa es que están marginadas a los bosques y las zazas. ¿Qué cosa no es una cultura iniciática? ¿Qué cosa es iniciación? Se nos hace difícil entender eso puesto que nosotros no somos miembros de una cultura iniciática. Lo más parecido a la iniciación en este momento entre los latinos es la fiesta de 15 de la niña, que no tiene nada que ver con una iniciación, porque la niña sigue igual de tonta o inteligente. No se entera de nada. Pero ese es el eco vago de la confirmación de la iglesia católica. Es eco vago de ceremonias anteriores. Pero si teníamos contenido efectivo para que no sea automáticamente la existencia. Entonces hay gente que se le decía al niño, para que dejar de ser niño se convirtiera en adulto. Las civilizaciones iniciáticas no tienen adolescencia. Es decir, la persona no pasa por un periodo de adolescencia o de dolerse de la existencia. No necesariamente. ¿Por qué? Porque a un momento se le pone una puerta al niño. Y esa puerta es la muerte. Esto es lo interesante. Es la muerte. Nuestra cultura le tiene pavor a la muerte. Y resulta que el miedo a la muerte atrae a la muerte. Porque la muerte es más que la tumba de todos los miedos. Cuando le hace frente a la muerte, a través de un gesto, iba a decir un ritope, de un gesto iniciático. De pronto la muerte pierde ese prestigio como algo absoluto que tiene dentro de nuestra cultura. Ese coco pierde el coco. Ya no es el coco. Resulta que ahora la muerte es de lo más interesante. Es una experiencia posible. Es una puerta. Se puede experimentar a todos una y otra vez. Ese es lo suficiente del asunto. Por ejemplo, cuando estamos en la muerte, está la resurrección. Si la vida no la enfoca desde el punto de vista de la resurrección, entonces una vida es supervivencia. Supervivencia animal. Lo que le da sentido a la vida, lo que le permite escribir la vida con mayúsculas, es la resurrección. Vivir es resucitar. Y se empieza a vivir después que uno resucita. Uno resucita cuando abre los ojos. Eso pasa siempre por primera vez. Sí, también al respecto hay varias representaciones que podemos ver en la lámina. que sirve excelente para anclar con lo que nos comentaba Frank. Ya que vemos que en el contexto en el que se ubica el fondo... que está cubriendo por estas espirales que nos siguen de fondo, y puedes apreciar el personaje que está en este cuadro, en este rectángulo, ¿no? que tenemos la oportunidad de conocer los distintos métricos que integran a este cuerpo. En primera instancia se le ve el rojo, ¿no? con la vitalidad de Tondakage, con nuestra humanidad en ese proceso de transformación. también en el que tiene esa mirada, ¿no? Esa expresión que nos da también esa... y la chichada, ¿no? Igual podríamos ir por cada uno de los vehículos, ¿no? Si les parece bien iniciamos por el de la vitalidad, porque por regular hacemos la muerte cuando la vitalidad se diluye, ¿no? cuando termina concluyendo ese ciclo, entonces de la vitalidad vemos la representación, ¿no? que se tiene con esa serpiente, que también es interesante estar en el nivel más bajo y remite también a esta cuatricua, ¿no? y nos viene esa vinculación con lo que es el aspecto material y el efecto, ¿no? que se manifieste. Entonces, también ha habido representación en torno a... por ejemplo en la cultura occidental es infierno la muerte con la serpiente y ver la diferencia, ¿no? completamente con lo que es la cultura en Anáhuac. Entonces, en este aspecto la vitalidad que creo que podríamos comentar al respecto, ¿ok? ¿qué representa para ti este vehículo? No, yo creo que esto lo encontramos aquí de una manera muy especial que es la serpiente de energía, la serpiente de energía te va. En ese punto es el nivel de energía sexual, ¿no? Finalmente no son cosas metálicas espirituales en las que vamos a cuidarnos del cuerpo. El cuerpo es un vehículo, ¿no? Y la sexualidad es un vehículo. Cosa curiosa, en una comparación con lo cristiano, uno lee lo que dice, en el genesis, ¿qué es lo que castigan? ¿Cuál es el pecado? Y dice, está bien mientras el hombre sea ignorante y desconocida la sexualidad. Es decir, se desconocen sus potencialidades creativas. Creativas no necesariamente con lo sexual. Usted lo dice en un momento dijo, la mayor energía del ser humano es psicosexual. Es decir, es creativa por excelencia. El problema es que los occidentales dejamos la energía psicosexual en los humanitarios. Pero elevar energía psicosexual al cerebro es el ser más productivo y el ser autístico. Entonces, en este momento yo creo que es una excelente expresión, una manifestación de la vida. Creo que es esta viralidad y esta energía que tiene que recorrer al cuerpo. De hecho, me gustaría preguntarte del punto de vida ya... ¿Qué tipo de salud tiene? Es una descripción así... Es temática... Porque está dibujada con mucha deliberación. Y se ve que es un tubo que lo escribimos una y otra vez. Es decir, refleja un conocimiento tradicional, no es simplemente un capricho de un artista. Bueno... Lo primero que pasa es la composición. La composición es impresionante porque... En un espacio... Se vea simétricamente la salida de diferentes... Es una salida radial. De un punto... Y girando, salen los diferentes componentes. Entonces, vamos a ver... Lo que demandan estas energías... Nuevamente, pues no es la composición del ser humano. Y es una cosa interesante en el mundo contigo. Que... Siempre que se pone el hombre que se está transformando... Es partes esqueléticas y partes centrales. Sí... Es decir, no es nada más los otros huesos ni toda la carne. Sino que se está... Está... Pecobándose. Y se está... Y se está... Constantemente, ¿no? Bueno, la composición... Fíjate que yo cerro varias cosas. Primero... En el fondo hay un cuadro. En el fondo no te da idea de ningún... ¿Ves? Ideal conservador. Es un cuadro de más gris. Significa tan alto. Ese cuadro. La angulación de cualquier posibilidad de trascendencia. Sin embargo, el dibujo así excede los límites del cuadro. Sale por los puntos especiales. Te está diciendo que el proceso de vida o muerte va mucho más allá de un encuadre. Va mucho más allá de... De una definición. Sea científica, religiosa o de la inglesa. Simplemente no es definible. Es un proceso. En el momento que tú defines algo... Estás haciendo una fotografía de ese algo... Tendrías que hacer... Que describir todo el proceso de que empieza hasta que termina para poderlo definir. Resulta que empezó en el infinito y termina en el infinito. Eh... Otra cosa interesante es que... Como menciona Mauricio... La figura en sí es un desarrollo radial a partir de un eje que tiene un centro además. Eh... Si se llama... Esas... Esas cubas... Forman básicamente signos de movimiento. Signos de movimiento. De hecho hay varios signos de movimiento. Ahí... El artista... Que estaba incluido de ese signo. Ese signo lo usaban muchísimo en el arte. Ese signo está en el centro de las representaciones antropomórficas. No ven acá atrás en los chorros de sangre. Es un signo óleo. No se trata de una X. Sino que hay un lazo en el medio. Este... ¿Qué quiere decir óleo? Quiere decir movimiento. Por lo tanto... Lo que el artista ve detrás cuando se... Plantea la idea de... Voy a representar la muerte. Que no ve... Estaticidad. Que no ve... Movimiento. Y de ahí... Eh... Extraemos una primera lección. Para un anahuaca... Para un iniciado... Para una cultura iniciática... La muerte es paso. Es traza. De ninguna manera es térmica. Así es. Si puedes ver la muerte como... Como paso... Y velo de manera sincera. No sólo porque te lo dijo alguien. Y no sólo imaginarte. Sino... Velo así porque... Es parte de tu experiencia. Entonces estás viendo la muerte real. No la muerte ficticia. La muerte literaria. Que nos presenta las películas. Donde... Usted muere y ya se acabó la historia. No, 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 no. Este... Fíjense que... La otra idea de esta imagen es... Que hay una descomposición. Muerte no es más que descomposición. De ninguna manera es extinción. Que una cosa se descomponga no quiere decir que se extinga. Se extingue de cierta forma. Se extingue cierta función. Pero cada uno de sus elementos se mantiene. El otro asunto es que... Si la muerte es una descomposición... Está claro que la vida es una composición. Para un mesoamericano... Este... No se trata de... Eh... Una cosa que ocurre de una vez y de una sola pieza. La vida tiene partes. Y se puede desarrollar cada una de esas partes. Uno puede estar a medias vivo y a medias muertos. Eh... Y por supuesto la muerte entonces también es una parte. Uno puede morirse de cierta manera y seguir vivo. Incluso uno puede morirse enteramente y volver a resucitar. Porque siempre queda una semilla que está reflejada por este espiral abajo. La semilla del retorno. No estoy hablando del retorno del ego. Esto creo que quedó claro en el programa pasado. El retorno del ego es una idea demasiado ególatra. Para reflejar la realidad. Además... Si el ego retornara... Bueno... Sería muy fácil recordar los sueños. No digo yo. ¿Vas a recordar el pasado muerte por medio? Claro que recuerdo los sueños. Por lo menos. Bueno... Este... Y hablando de sueños entonces encontramos una de las claves para interpretar este tipo de noticias. Eh... El sueño es una aprobadita por adelantada de la muerte. El sueño es muerte con el cuerpo sano. Y si tu te mueres con el cuerpo sano puede regresar. Eh... Por supuesto entonces el sueño puede acometerlo como algo que te pasa o como algo que deliberadamente tú quieras que pase. Hay una gran diferencia. Entre dormirse por pura falta de energía y dormir. Porque uno quiere dormir. Porque en ese caso el sueño tiene un contenido muy diferente. Eh... Este... Ahí vemos cinco... Cinco elementos. Cinco elementos. Cuatro de ellos se dependen del personal. Uno es el cuerpo físico. Que a mi juicio está representado por el esqueleto en sí. Que tiene un interesante peinadito tipo mojica. Y eso me llama la atención. No es una caravela... Este lisa. Que... Otro es una serpiente que sale de encima del cráneo. Pero de un punto donde hay tres ojos. Y esto es un símbolo muy importante en Mesoamerica. La muerte está relacionada con tres ojos. Lo van a encontrar de manera explícita como en este caso. O un poco más velado. Los mayas, por ejemplo, lo representan de una manera muy explícita. Esto es tres ojos, por supuesto. Pero dos ojos no son nada de novedad. Pero tres sí. Por lo tanto, lo importante ya no son los dos, sino el tercero. Tres ojos no estamos hablando del tercero. El tercero, por supuesto, es una visión integral. Aquello que los ojos te permiten ver desde los tres anglos. Tú lo integras. ¿Dónde te das? Es el detalle. Y en qué punto es el resultado de esa visión integral. Esa es el tercero. El tercero se levanta una serpiente que es el resumen de todos los poderes. O de todas las facultades vitales. Incluyendo la memoria. Aquello que nos da identidad. La clase de la asociación. Otra cosa interesante es que el cuadro donde está ocurriendo todo eso está en un puesto de espirales. Estas espirales son plumones. Y los plumones son jeroglíficos. Aunque eso americano la sexualidad y la reproducción. Es decir, la tierra no está siendo vista como un medio inerte. Sino como literalmente un medio de reproducción. Por lo tanto, ese personaje finalmente es una semilla. Una semilla que está siendo sembrada. Incluso en el Códice Borja, este personaje que va a ser enterrado, es enterrado como una cuadra. Como un instrumento para la semilla. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, desde una visión antropológica, así me lo han enseñado a mí. Es simplemente la semilla de maíz. Todo ese rollo para la semilla de maíz. Para hacer una visión iniciática, se trata de lo contrario. Es que la semillita de maíz representa todo un desarrollo posible. Ya no solo el maíz, sino el ser humano y cualquier ser vivo. Y es asombroso, ¿no? También me parece interesante, por ejemplo, en el siguiente vehículo, ¿no? Que es el Ijilio, o el alieno de Ida. A pesar de que también trasciende esta dimensión del rectángulo, ¿no? Así que viene en este proceso, ¿no? Que también llama mucho la atención. La relación con ese pico, ¿no? Que nos remite a Hecatl. Y también los dos ojos, ¿no? Esta representación. Pero también, como de parte inferior, emerge de esta mano, ¿no? También como queriendo alcanzarse ese gesto, ¿no? De liberarse de ese estado, de ese plano, ¿no? Mauricio, ¿qué nos podrías también comentar al respecto de este vehículo? Es impresionante hablar iconográficamente, ¿no? Hablar porque obviamente la profundidad nos llevaría mucho tiempo, pero... El primero es, aliento. El primero es, aliento. ¿Sí? ¿No? Es mi cuerpo.